Música Mejor hubiera sido para mi no haberte conocido Toda mi vida diera por tener mi corazón tranquilo Por doquiera que vayas te llevo aquí muy dentro Cada instante que pasa no puedo separarte de mi pensamiento Es tan grande mi pasión por ti que si un día me despreciaras Pero habría razón de existir mi bien y la pena me matara Hubiera sido mejor el no haberte conocido No existiría incertidumbre, dudas, celos, ni rencor Es tan grande mi pasión por ti que si un día me despreciaras Pero habría razón de existir mi bien y la pena me matara Hubiera sido mejor el no haberte conocido No existiría incertidumbre, dudas, celos, ni rencor No existiría incertidumbre, dudas, celos, ni rencor